Jim Wanderson, y Alan Patrick, esos equipos cuando se ponen en serio los brasileños, uno tiene que agarrarse duro de la mesa. Hay varias individualidades destacadas en ese equipo. Con el peor de los mundos, que es terminar en Brasil, se lo decíamos la semana pasada a Diana, o sea, terminar en Brasil es prácticamente ir por el milagro, y es muy difícil. Esas causas... ¿Para ti dónde se perdió la clasificación? No, en casa, en casa, el partido contra Internacional el día del 1-1. Y el empate también con Nacional. Sí, en casa. Que nunca pudieron corregir. Hay partidos que se pierden porque se pierden. Sí, porque es casi que lógico. Sí, no, tiran una bola, pegan un compañero, un partido muy apretado, de dos rivales muy parejos. Y sí, a ver, en este sentido, cuando tienes un equipo como el Brasilero, tienes que hacer casi que puntaje perfecto en casa. Sí, es verdad. Pero era casi lógico, Oscar, que este partido, con el equipo brasileño, terminando allá, como dice Lucho, era muy difícil. Sobre todo con ellos necesitados. Con ellos necesitados. Si ellos no hubieran estado necesitados, el partido tenía un tono más manejable. Pero Medellín nunca supo solucionar el problema, no solamente con David, sino con Botero también, el problema de su defensa. Mira, increíblemente, hay equipos que no negocian solo brasileños. Sí, sí. Ah, no, ellos juegan siempre, juegan siempre, juegan siempre, juegan siempre, te meten siempre, te meten y van a ganar. Si ellos salen a la cancha, salen a divertir. Pero lo que sí es que... Hoy te tenía necesidad. Sí, sí, claro. Pero es que si el mismo Inter no necesitara ganar, te sacaba una nómina. Pero el año pasado, Tolima aprovechó, que la última fecha, el equipo brasileño estaba ya clasificado. Sí, Oscar, quizás porque el sábado, ellos no están bien en Brasileirao y el sábado juegan ante Cruzeiro. Entonces, quizás si ya estuvieran clasificados, podrían tomar un respiro. El año pasado, Tolima ganó allá porque estaba ya en el equipo. A Mano Meneses le está pasando algo muy curioso. Es sexto en el Brasileirao, tiene 20 puntos, está a 10 del primero, es Botafogo, pero están apretados todos de tal manera que a Mano Meneses le caen con todo, porque dicen, bueno, es un equipo para que no esté ahí, pues el año pasado fue su campeón. Es que es un equipo con muchas deficiencias también. Sí, cada vez tiene la marca y cuando... Es que se va mal parado. El problema más grande que tenemos nosotros, y esto es para que la gente entienda, los campos en Brasil son muy rápidos. Sí, rápidos. Y ellos son muy ágiles, inteligentes. Mira lo que hace Luis Adriano, Luis Adriano que en ese momento juega de pivot, recibe de inmediato descargar, porque ve que hay un espacio libre y una línea de cargador. Y además, Pacho, la inteligencia de Mauricio de entender que todo el equipo está tirado en el lado izquierdo y él no se queda ahí al lado de la jugada, sino que viene a un sitio donde sabe que puede causar problemas que es al lado de acá, David. Y ya si él recibe una pelota, lo agarra mano a mano a él. Pero donde más sufrimos los colombianos es en la marca cuando se generan los pases de primera mano. Nosotros por nuestras canchas, que son un poco lentas, que no vamos a decir que son malas, porque han mejorado mucho las canchas, nuestros jugadores necesitan dos toques para poder generar fútbol. Ellos no. Y si a eso le sumas un balón rápido, una cancha rápida, todos van a salir a destiempo. Oscar, y otra cosa. El segundo gol es una pared chupada.